Si Si Ah si son, son brillos Son un sapo Si son sapos La madre te cargó de vivir en Sanjo o algo así No, es que lo viven en la selva Es por la selva Si Modo Sanjo, que este modo Sanjo Jajajaj Jajajaj No, Sanjo Jajajaj El primero es el modo Modo Topo, el otro es Modo Conejo Jajajaj Modo Conejo Y ahora es un sapo No, Sanjo Es un pejo de perro Jajajaj Jajajaj Ahí es un pejo de perro Jajajaj Ahí vamos chicas Tenemos uno arriba No lo vemos Solo por ese squad Ese y solo Dos, dos al medio Dos al medio Y dos donde siempre Dos al medio Tu madre me queda arriba Voy donde siempre Recuerda quedar hasta el frente O voy a hacer altura ¿Miren algo? Eh, un men creo que cayó por ahí Por ese lado, creo que cayó No, no lo alcance a ver Supongo que nos habrá visto que estamos cayendo Y se ha ido para las casitas que están al lado de Pero quería venir a solo El que venía a solo, que iba a perder No, ningún diaparo Disparo, voy a, voy a Disparo, voy a Por virus, por virus Era bot, era bot Comunicación No viste No. Yeah. Hay algo por ahí para el pobre Alex. No, no marcaste, virus, no marcaste, no marcaste. No, virus, no marcaste, man. Oh, virus, no marcaste, man. ¿Quién marco la... la car? Ah, no, eh... Eso, man, quería matar el arma y no la... no la lo tenía. Carlos, acabo de dejar un M24. Doble, man. Bye, bye. Justo donde estoy. ¿Me ves? Tengo munición, ¿eh? Sí, sí. Eh, balas... no, balas no tengo. Pero bueno, no. Igual no lo llevo. Es que te pase el dato, Pedro. Tienes que agradecer. Dejo el escopete aquí, eh. Le estoy casi por dos aquí arriba. El cargador ha ampliado también. Yo solo tengo este... Tengo la dejo. ¿Han iniciado el techo del desplente? Sí, anduve ahí. Las estructuras no han ido, ¿no? No. Voy a ir lo tirando que te acaso dejarme enfrente, eh. O acá atrás. Dilo que está desconectado, man. Oh, mierda, sí. Me levantó un montón de granadas. Desconectas siempre apreciando. Tengo, venga, venga. Tengo, venga, venga. Después de una granada. Tengo que agarrar. Por acá, vamos, acá. Estaba bien, vámonos. Yo quería ahorrar... Estaba bien, vámonos. Adivinoso. Pたes bien, víno. Si, no lo llevo. Una SKS por acá, no sé quién le gusta Una SCARA Dejo una MP con varias bandas aquí ¿Cuál es el valor del 7? Sí, 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 yo sí Vale, yo tengo eso Y yo sí para M24 No voy en el bus, pero en un carro, ¿eh? No voy en el bus, pero en un carro, ¿eh? Ya tengo Eh... ¿Qué has comportado aquí? Justo donde estoy En un carro avisan porque por aquí solo hay buggy y motos Vivo de otra munición es el 7, Alex ¿Ya? ¿Ya encontraste? Vale, loco Sí, sí, tengo todo Hay solo buggy y motos, encuentro por todo esto Encuentro carros armados Buggy, sin motos ¿Se cojo la carro, pe? Si viene a la zona, ahí, con su fuerza Salía ya a la pista, Carlos Vale, 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 vale Si te cuides un tiempo para venir, véngase a esta casa Seguimos tanto por 3 Tengo 3 Ya resolví los, ¿no? Sí, sí, yo veo En este caso viene un poco por 3 Voy, 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 man ¿Dónde está esto? Ah, está por allá Yo me estoy yendo por ahí atrás, man Voy por ahí Ok, voy, man Oh, man, si encuentro un M4 me avisa, ¿no? ¿Lo tiraste de la estructura, no, Ulises? Sí, 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 no había mucho Tengo una mira por 6 Tengo una mira por 6 Vale, vale, vale Tengo una mira por 4 Tengo una mira por 4 Tengo una distinta Tengo una mira por 4 que me sobran No hay nada, no hay nada Vamos Vairish Mira exactamente, marca un punto, o vamos a hacer control Vamos a control Control entonces, que la zona está viviendo, eh Vamos Fuente izquierda A la pita, la virus ¿De qué te dejan? Mira por si también que me sorra Claro, pero que la paz es que hayan conocido Mira esa hora, men La recuperación hack, men Si, men Pero virus, que ha pasado, men? Si ahí ha habido Car, porque no hay que subir la car Si, no veo nada, no veo nada Si, si, no veo nada Si, no veo nada A ver, no sé, no sé Pero.. Si encuentren un.. WTF Si encuentren un WTF Si encuentren un WTF Se encuentren un WTF Si encuentren un WTF Al 100% En el 100% Al 100% Al 110% Ya se olviden Mírame Descoge con quién eres No, 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 no Espera, ya quedo ahí el otro Ahí vienen, 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 cabrón ¿Dónde el perro? Creo que era uno, ¿no? Eh, ahí fuera ¿Y el otro? ¿O no había más? No, creo que era uno, nada más ¿Dónde está todo el perro? ¿Qué están haciendo ahí? Eh, cuidado Por eso en bocha Me hiciste 5 meses, se llevaron todos los 5 aquí 6 meses, se llevaron todos los 5 Yo tengo, yo tengo, yo tengo Vamos, 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 vamos Eh, un botazo Vamos, vamos, vamos Ahí dejé el traje otra vez Venga, venga, venga Vámonos, vámonos ¿Por qué hacemos inventaria? Uy, la cucha que fue ¿Ese carro está por flotar, virus? Puta, madre ¿Por qué me salió con el ciro, madre? Quiere morir, ese ¿Quiere morir, ese? Un tan pequeño lutee, nomás No, madre Es que no tienes duda al asustarlo, sales a disparar Si, man Cabal Le llamamos a una estrategia ¿Dónde? Chequen Eh, si queremos ir a un lugar seguro podríamos ir a Galca, ahí en el punto verde que he marcado Espérate, espérate, acá para curarnos y hacer el inventario Caja, 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 caja ¿Párate el 7 justo aquí? Eh, el 7, caja, caja el 7 Necesito misiones 5, man Te tiro 40 Y... Ya me lo recogí Ah, no No, no fui Joder Yo tengo 140, nomás Si, ando con 100, nomás Toma, toma este Toma este, Ulises No, 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 yo ando bien, ando bien, ando bien, este es mi larga de falta No, yo no Ando de 7 también, no, si no, si no Joder, de donde la lluvia ¿Gatka? ¿11 Katka? ¿O qué tal si de frente ya pasamos a la que está ya al otro lado de la pista y ahí subimos al cerro? En el cerro me traemos los recuerdos ¿Si? Vamos Oye, Carlos, de veras tu vengala, men Joder, es que... Joder, es que... Joder, es que la punta el cerro, men, para que llegue más rápido No Carro ya enfrente Tres... tres veinte Tres... Ya, bueno... Él tiene que poner mal, arriba, David No hay nada más ¡Gente! 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 Ya ha pasado Salto La tiro, la tiro, Carlos ¿Me juro? Sí, tiro, tiro, tiro Tiene vez, tiene vez Silencio de rifle y Scar sin balas Tíralo para este lado, mira Tiene vez, tiene vez ¿Me recargo el carro con combustible o no? Puede ser, puede ser Dale, si es que puedes El brother no se tiene visual Voy con virus, voy con virus Solamente se murió para la izquierda, man Ahí está Ahí está, ahí está ¿Ya? Sí, sí, está Pero para... la tiro para arriba no lo veo Ah, ya, sí, ya, ya ¿Ves algo, virus? Creo que era bot, man No lo sé, man No creo que había bot a esta altura No es cierto ¿La virus ya no se hadem? La virus ya nos ha atresado No sé si virus estaba matando... El... Ah, viador Dije ya, viador No hombre Llegó me han echado aquí Vamos ¿Están matando, man? Llegó a mi perro, man Carlos mira cúbrete de esta zona De esa zona cúbrete, ahí están los peores Sí, sí ¿Lo mataste, Carlos? Utealo, tealo, tealo Ahí estaban Por ahí estaban ¿Pero lo mataste o quedó? Sí, está ahí esperando Sí, ya lo maté ya Lo remate, lo remate Mira tu caja, man ¿Llegó tu drop? Tiene, viene aquí, no sabía ¿Cuál es? Estoy cubriendo W Estás viendo eso, man Uh, viene uno, viene uno, viene uno aquí en ese Por ahí, pero más lejos Por ahí, pero más lejos Marca aproximado, eh Vienese todo, man Vienese todo lo que hay, man ¿Qué? Vienese, vienese Vienese las armas, digo Vienen, 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 vienen a por mí No lo veo, man AWM Ahí viene AFUBA, AIEING Quitao Fuera Fuera Hay una AWM Ok, voy, voy Coverme Enemies ahead Un chute, hay más Cuidado Enemies ahead Listo Lo tengo, lo tengo Seguido que todas están fuera Voy Cuidado, siguen disparando No lo veo 700 metros, eh Creo que podemos esperar un poco más Y luego voy a sacar Más bien saco el carro ahí para otro lado Enemies ahead Estaba corriendo Estaba corriendo de ajo Hay otro, cuidado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pueblo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Princes? Ya murió ya Ese es el interior de Rift Sí Tienes el encerrado Sí, sí, sí Llegamos No, 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 no Aquí está el encerrado, ahorita, 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 ahorita No, 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 no Enemies ahead Sí, sí, tenemos acá He echado Bien, buena, 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 bueno, a ver Nice Veniendo el cerro y no hay nada Bueno, 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 Carlos Ah, vamos al carro Eh, ahí, al... Enemies ahead Qué madre Enemies ahead Perdón, déjame, déjame No, perdón Dale, Carlos ¿Cómo te maneja? Dale, dale, cabrón No, bebon, el secretario así se... Me descomento, por ver si... Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya, ya Puta Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, 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 ya Yo acabo de marcar un lugar, amarillo. Si, el punto amarillo, man. Pero fíjate en el mapa ahí, no pases por el lado de las casas, ves. Aléjate un poco más de las casas. No, por aquí, por aquí va bien, man. ¡La verga, Petro! Claro. Puta, pero en una nos vamos a volcar y justo ahí van a estar los brothers. Duro por 240. Salto, 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 salto. Creo que hay un carro. Sí, sí, hay gente, hay gente, hay gente. Asaltemos, vamos, vamos. Junta, 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 junta. Creo que es uno, nada más. Asalt, asalt, asalt. No, perros, espera. Vamos, 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 de permiso. ¡Espesado! ¡Espesado! ¡Uy! ¡Tamadre, asaltos! ¡Ay! ¡Tamadre, man! ¡Tamadre! ¡Se entrego, bro! Ya he perdido. Uy, qué rico. Cojan una mini ahí por ahí, está buena esa mini. Tengo, tengo. ¿Dices tú que eres el main de la mini? No, main de la descarga ahorita. Te pones para la mini. Ya, te cambien esa por la mini. Tengo un control que me quedó. No me subías. No lo chifamos, brother. Pobrecito. Ya te tiro el menu. Eso que sí, mal, can, pero eso es el que te lo pones. No eres invertido. Por ti, te voy a ver que quería saltar. El que quería saltar. su carro, su carro está al otro lado, men eh, su carro está acá, eh pero cuidado, eh, estaba noqueado, no o murió de una vez no, murió de otra vez, eh solo para hacer su escuadera te ayudamos, men oye, cabrones, no me jodan yo cogí la M4 y sigo con la SCAR eh, eh, eh el que noquearon en el puente tenía la M4 oh, es que chequen ese carro también, como que se camufla también, la verdad es que es verde nuestro carro, nuestro carro, bienvenido carros se camuflan ahí está, ve enemigos adelante men, por qué no metemos los carros aquí, para que no... no den color vaya puta madre, pues está mirando el técnico de Chile ya uff no tenía nada, men no sé cómo lo iba a hacer para huir va a ser el técnico de Chile ya que no no, no no llame la atención no sí, tenía el no sé cómo le voy a hacer para poner el combustible un drop aquí, eh un drop ahí ahorita recién, recién un drop ahí no hay más combustible, la verdad puede haber gente por en la colina uff guarda 500 metros un minuto dos ah, viene uno, viene uno, aquí aquí, aquí un uno son dos, he visto dos si, si, cierto, cierto tres, son tres, no tres, vienen aquí dale, dale, dale aquí uno se quedaron, se quedaron, va apoyando, echando el árbol lo vi lo vi, así es, está ahí en el árbol que están disparando hay que rematar a los noqueados, men hay un men ahí, cuidado cuidado, virus está ahí, no no, no uff, madre no no me abro, me abro, me abro le dieron, le dieron otro, le dieron otro que, otro? si, si, yo no lo he matado no sé quién lo ha matado hay tres segundos vamo, vamo, vamo me abro, me abro le dieron de llamas o menos? enemys mierda, sí, sí enemys, ahead mierda justo allí donde marqué me muévanos, me, muévanos un poco os quedó en la zona, seis segundos enemys, ahead ¡Haz! Tienen humo, pero bien lejos Andan violento, men, ¿qué procede? Si siguen mi camino, men, no van a tener visuales, ellos yo sé Mierda Gente, gente, gente Mierda Me caen, me caen, me caen Ya, nos cago la zona, men Sin árbol, sin árbol Luis, creo que tú puedes darle No tengo nada visual de ellos, en una zona me cubra así No lo quiero, me cagaron Mierda Oye, ¿de qué? Yo quería hacer la del... Yo quería hacer la del... La bengala, men, el brother tenía una bengala ahí Vamos, virus, vamos, vamos, vamos No puedo dar cobertura, men Márcalo, márcalo para el virus Ya, entra Justo encima de ti está virus Tírate un humo ahí, Ulises Tírate un humo para que puedas avanzar a la siguiente zona Perfecto, man No me pasa... Ya, el niño se fue, ya El niño se fue No te compréis Uh, la pierda, la pierda, la pierda Uh, ya, 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 ya La roca, la roca, va, ya, 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 ya Cabrón, lo tienes que mirar No, no, ya se fue, ya se fue cabrón, ya se fue Tiene 2 segundos Al árbol, entra al árbol Al árbol Vamos a virus, vamos a virus Está instaurando a virus, guatí Yo tampoco lo sé, pero tampoco lo quiero ver A tu derecha, checa, checa a tu derecha Lo tienes, lo tienes Nooo Cómo se cambiar de arma Mirándola, bro ¿Lo tienes ahí? A la mierda Mala, yo le hice, brother Sí, menor, pensé que iba a ser más serio Ah, joder Eh, pero es que como ustedes se comieron de la zona, bro No No